Muy feliz día, tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de travesía, gracias. Gracias por estar hoy nuevamente conmigo, aquí en esta nueva etapa, porque vengo de vacaciones, aquí en Fraga en éxitos. Muchísimas gracias. Bien, con un espléndido día, por lo menos desde aquí desde el estudio, mis redes, arroba Fraga Carlos en Instagram y Twitter, Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno, lleno, lleno de contenido para ti, totalmente gratuito con solo suscribirte. Carlos Fraga Oficial en YouTube y tenemos un Spotify que es Carlos Fraga, usuario Carlos Fraga. Muy bien amigos, tema de hoy, tus anécdotas y tus dramas. Muy bien. La vida se va generando por historias, nosotros somos seres biomíticos, por lo tanto somos seres biológicos y míticos. Toda nuestra vida se desarrolla en base y en torno a historias. Si yo te pregunto cómo te fue, tú me vas a dar una historia. Si yo te pregunto cómo te sientes, tú me vas a contar una historia. Somos seres biomíticos. Ahora, esas historias que básicamente se conforman en anécdotas, porque básicamente son anécdotas, situaciones que acaecen en un momento determinado y que nosotros las narramos. En cada cultura esto se va a filtrar de acuerdo a la dioptría, llámese, de acuerdo a la cultura. La cultura nos va a permitir el tono y la narrativa para poder contar esa historia. Entonces, no es lo mismo decir, hoy no tengo trabajo, hoy quedé sin trabajo, ah, hoy me votaron del trabajo y ahora no sé qué hacer con mi vida. Ahí ves una anécdota que es, no tengo trabajo y ves un drama, me votaron del trabajo y ahora no sé qué hacer con mi vida. Ahora, este tono dramático, esta narración muy dramática, tiene que ver específicamente con una cultura. Por lo tanto, la idea es darse cuenta y no caerle a golpes a nuestro drama, porque somos natural y culturalmente muy dramáticos. Eso es natural. Ahora, esa naturaleza hay que irla modelando para yo ser dueño de ella y que ella no sea dueña mía. Porque una persona dramática hoy en día, que sea excesivamente dramática, inconscientemente dramática, es una persona que se vuelve profundamente tóxica. Profundamente tóxica. Las personas tóxicas tienen como medida de esa toxicidad su lenguaje dramático, que es una yayay, que es yo no puedo, que es el mundo tiene la culpa, es decir, la sensación de que estoy en el mundo equivocado, en la vida equivocada, en la pareja equivocada, en el trabajo equivocado, en la cama equivocada, en el cuerpo equivocado, por supuesto, en el país equivocado, por supuesto. Entonces, todo esto conforma un ser tóxico. Pero, una cosa es un ser tóxico que utilice el dramatismo de forma profundamente inconsciente y haga de eso un lenguaje y una vida y es totalmente diferente a una narrativa dramática que hemos heredado y de la cual tenemos que estar conscientes y para eso estoy yo, para eso está este programa y muchos otros que te dicen, ojo con tu drama. ojo con tu drama porque la sensación del drama, primero el drama tiene una particularidad que es la intensidad. Para que un drama tenga sentido y ahora te hablo como actor, tiene que tener un grado de intensidad que lo haga atractivo, que lo haga resonante en el público. Tiene que tener una intensidad. Entonces, por supuesto, toda anécdota, la anécdota es totalmente plain, la anécdota es totalmente básica, la anécdota es totalmente sin emoción ninguna. Oye, llegué al trabajo y había una carta de renuncia donde decían que prescindían de mis servicios. Punto. Esa es la anécdota. Ahora, cuando yo a eso le pongo, es que mi empresa donde he estado 25 años, donde le he dado lo mejor de mí, donde yo me he estado trabajando sábados y domingos y resulta que llego yo ahora precisamente cuando estoy enfermo, cuando me siento mal, cuando nadie me quiere, cuando termine mi relación y me encuentro con una circular de la empresa que dice que ya prescinde de mis servicios. Por lo tanto, es que esos seres no piensan en nadie, es que esos seres son terribles, es que esos seres no son de los últimos. Y tú eso lo cuentas en un ascensor, tú eso lo cuentas en un salón, una sala de espera de una clínica, tú eso lo cuentas en una reunión en tu casa o en el edificio. Inmediatamente vas a tener seres que se te encadenan. Sí, pero es que no, es que esa gente no piensa en nadie, es que nadie piensa en nadie, es que hoy en día nadie tiene compasión por el otro, es que hoy en día lo que les interesa y por ahí se van y tú puedes hacer de eso, puedes hacer de eso una película inacabable y pasan los años, oiganlo bien, y ustedes saben que estoy hablando de verdad, pasan los años y te pregunto cómo estás, dónde estás trabajando y arrancas de nuevo con la anécdota que pasó hace cuatro años. Exactamente igual, con nuevos elementos dramáticos pero exactamente la misma anécdota. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el drama como forma de sencillamente sustentar nuestras injusticias de vida, sencillamente hay una cosa de lástima hacia mí mismo y de necesidad, hay dos cosas, una profunda lástima de mí mismo que en lugar de enfrentar la vida, de aceptar que el primer paso al enfrentamiento es aceptación. Mira, esta gente no necesita más de mí, duele, duro, voy a vivir este dolor pero lo acepto, no voy a, ¿para qué voy a ponerle a esto colores? Esto no tiene colores, esto tiene cosas que duelen porque siempre duelen, es una forma de que te dejaron y luego una necesidad profunda de llamar la atención, te voy a llamar la atención y por eso el drama. Por lo tanto, la mayoría de personas tóxicas como les dije, lo que hacen es subrayar con intensidad todo lo que tiene que ver con lo dramático, de manera a veces totalmente exageradas y al punto de que no se te ocurra pensar o decirles es que está siendo muy dramático porque te botan de la casa, porque te, se ponen violentos, porque eso es como un patrimonio, es como la lástima de mí mismo en mía, pero si es tuya, guárdatela, guárdatela, quédate con ella, llévatela para tu casa y es una necesidad profunda de llamar la atención. Ey, amigos, queridos, todos, todos, sin excepción, formamos parte del lenguaje dramático. Las noticias, cuando termine este programa, si tienen tiempo, vayan a cualquier portal noticioso y vean como la noticia es un hecho dramático porque la noticia vende cuando conecta el lenguaje dramático de la cultura. Una noticia por noticia no te va a enganchar al noticiero, te va a enganchar al noticiero cuando esa noticia de alguna manera habla de ti y por eso, y qué es lo que habla de ti, el drama que le envuelve. Por eso, los programas noticiosos siguen teniendo vigencia, no por un problema informativo, sino, fíjense que los programas, por ejemplo, en Europa, usted ve la televisión española, usted ve la televisión Antena 3, tú ves tú, estas cadenas maravillosas además, no tengo nada contra ellas, pero tú ves los noticieros que son los famosos telediarios, que son importantísimos y no son narradores de noticias, sino son comentadores de noticias. ¿Y cuál es el comentario de la noticia? La parte dramática, porque la parte dramática conecta esa noticia a todos, por lo tanto, el hecho noticioso se convierte en una, en la necesidad de ver cómo ese hecho conecta a los demás seres. Ahora, ¿qué quiero yo con este programa? Que se llama Tus anécdotas y tus dramas. Que tú identifiques tu parte dramática, que tú puedas estar consciente de que el drama, el drama viene, viene, va a venir espontáneamente, pero que tú ese drama lo puedes dosificar, que tú ese drama lo puedes poner en su lugar, que tú ese drama te lo puedes contar inclusive a ti mismo de otra manera y con otro tono y salir de una cosa empalagosa, absolutamente melcochosa, que es la parte dramática. Y cada día en el transcurrir del tiempo, cuando la cultura va cambiando, como lo he dicho mil veces, evidentemente eso se hace notar con más fuerza y es muy desagradable estar con alguien que sólo hable de dramas. Porque evidentemente donde hay drama no hay oxígeno. Donde hay drama, la única manera de oxigenarse con el drama del otro es meterse en él. Bueno, porque a mí también, yo te voy a contar el mío ahora y taca, 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 y ahí es la única forma. Y eso nos hace sentir falsamente acompañados. Y en esa falsa compañía entramos en una cosa muy tóxica, muy enfermiza, muy poco conectada y empática con el otro. Así que aquí te dejo esto, aquí te dejo esto para que lo pienses, para que lo sientas. Bien, mis amigos, recuerden, los invito, próximo jueves 17, jueves 17, en el Centro Cultural BOD, voy a estar luego de dos años, voy a estar allí con ustedes en una gran conferencia, se llama Crecer en Tiempos de Cambio. Vamos a hablar de esto y de muchísimo más. Me encantaría tenerlo cerca. Jueves 17, 7 de la noche, Centro Cultural BOD, las entradas están en el Centro Cultural BOD, en las taquillas y en Ticket Mundo. punto com. Así que, por favor, esto es cita obligada para abrazarnos y para querernos. Jueves 17, 7 de la noche. Crecer en Tiempos de Cambio. Bien, dado todo lo que he hablado, ¿cuál es el gran enemigo? ¿Qué es lo que te dice la gente cuando tú, en principio, le dices, pero papá, suelta el drama, amiga, suelta el drama, que te dicen, pero chico, y tú no vives la realidad, lo que me dicen a mí a cada minuto. Y tú, y ahí, hay que ver qué es la realidad. ¿Qué es lo que es la realidad? La realidad es tu anécdota. Es una anécdota, no es el drama. Porque en el mismo momento donde a ti te pasó eso, en la misma circunstancia, a otra persona nació, a otra persona nació un muchacho, otra persona se enamoró, a otra persona le regalaron algo, a otra persona la emplearon en el trabajo de su vida. Por lo tanto, ¿qué es la realidad? Si todo es paralelo y todo se va realizando en el mismo momento, ¿de qué realidad tú estás hablando? De tu realidad, de esa que tú estás creando a diario con tus pensamientos, con tus dramas, con tu lenguaje y con toda la energía que tú proyectas. Esa es la realidad a la cual tú te refieres. Y esa realidad no me incluye a mí. ¿Por qué no me da la gana? No me da la gana. Volvemos. Si tú concluyes que Venezuela es un país que no se puede vivir, yo te sugiero hay que irse. Pero claro, te lo tengo que sugerir. ¿Por qué? Porque tú concluiste que aquí no se puede vivir. Si tú concluiste que aquí no se puede vivir, todas tus anécdotas estarán totalmente subrayadas o serán redundantes en cuanto a tu pensamiento de que Venezuela no se... ¿Por qué? Porque hiciste una percepción, porque en verdad tenemos problemas y tenemos circunstancias duras y difíciles y tú de esa percepción hiciste una conclusión. Y esa conclusión además la llevaste a ser una verdad en ti, a ser una realidad en ti. Y entonces tú esperas que esa realidad cambie cuando ya eso está totalmente introyectado en cada uno de tus pensamientos y en cada uno de tus ámbitos energéticos. ¿Pero de qué se trata esto? Por eso hay que revisar qué piensas, si tú eres mujer, qué piensas de los hombres, si tú eres hombre, qué piensas de las mujeres, qué piensas de los seres humanos, qué piensas de ser hijo, qué piensas de ser padre, qué piensas... ¿Cuáles son tus pensamientos en torno a eso? ¿Cuáles son tus... ¿Cuál es tu imaginería en torno a eso? ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu proyección en base a eso? Para que tú puedas entonces encontrar en todo tu lenguaje dramático simplemente lo que está detrás de eso es una conclusión que tú tomaste en base a una situación que te pasó y que le pasa a miles de personas y que la gente va tomando ante eso posiciones distintas. Cada quien va a tomar una posición distinta en base a eso que está viviendo y que le tocó vivir. Por lo tanto, ahí está. Ahí está el punto focal. Y ahí está lo que nos debemos referir permanentemente cuando hablamos de drama y de anécdotas. Cuando una persona sale del drama cuando logra ver la anécdota con claridad. A mí no. A mí lo que me pasó simplemente es esto. ¿Quieren que lo lleve a mí? ¿Qué me pasó a mí? Me operé y me sacaron un púlipo que se había formado o perdón que el COVID sacó. Punto. Esa es la anécdota. Ahora, que pasaron por mi mente pensamientos de que me voy a quedar sin voz, que más nunca voy a poder hacer la radio, que nunca voy a poder hacer charlas, que no... Sí, claro que sí, pero ya yo tengo muchos años en esto y yo de alguna manera reconocer dónde está el drama. Ahí está el drama. Y si quiero ese drama lo saco y le tengo una persona que le puede hablar de eso para que la persona me diga tú te volviste loco. Perfecto. Pero yo sé que estoy hablando del drama porque la verdad y mi anécdota es me operaron de una cuerda vocal y me sacaron o me sacaron un púlipo y eso y la operación fue un éxito. Es decir, la operación fue muy exitosa. Punto. Eso es la verdad. Ah, que la recuperación es lenta. Sí, recuperación es lenta. Yo pensaba que era mucho más rápido. Es lenta. Punto. ¿Me entienden dónde está lo dramático? Ahora, si yo te digo, bueno, amigos, es que no todos tenemos la misma suerte. Imagínate tú y yo aquí que tanto he dado y que tanto doy y que mi voz es un instrumento. Imagínate tú, estoy condenado a una cuestión que no se termina de... Ah, bueno. Y usted deja llorar y a rezar y a hacer mil cosas. ¿Me entienden? Yo lo que tengo es que aprender a ver dónde está esa sutileza de límite entre mi parte dramática que la tengo porque pertenezco a la cultura del drama, somos cultura de boleros, somos cultura de telenovelas, somos cultura de todos estos aspectos dramáticos del vivir. ¿Dónde está el límite entre eso y realmente lo que sucedió, lo que me sucedió o lo que me está sucediendo? Es ahí donde están las situaciones realmente importantes. Y en la labor terapéutica, el primer paso de la labor terapéutica es generar conexión y luego de generar conexión es llevar al paciente o al cliente o al consultante al espacio de reconocimiento de la anécdota. ¿Para qué? Para sacudirlo y proveerlo de todo tipo de drama. Porque en el drama no hay posibilidad de sanar nada. el drama no permite sanar nada porque el drama es hiperbólico. Es siempre una necesidad de llamar la atención y de poner la lástima que yo siento por mí. Porque en el fondo lo que me lleva a eso es sentir que yo no merezco, es sentir que yo no tengo derecho a nada, es sentir que a mí me pasa lo peor porque en el fondo me siento muy culpable de la vida, del vivir, de muchas cosas. Vamos a estar claro. Eso es lo que sucede. Porque yo te puedo decir a mí me dejó, por ejemplo, a mí me dejó mi pareja y eso me duele. ¿Ven? Te dejó tu pareja y eso te duele. Eso es válido. Ahora cuando yo le digo no, me dejó mi pareja después que yo le había dado tanto, después que yo le di mi vida, después que yo le di a otro muchacho, después que yo no le he faltado nada. Ah, bueno, ya por ahí te fuiste a una cosa que es importante y necesaria que salga de ti. Pero tienes que estar consciente de que eso no es lo que tiene validez. Por eso la gente que se pasa culpa, porque además en el drama está la necesidad de culpar a otros. En el drama está la necesidad de sentir que yo soy la víctima de una gente maluca que me ha perjudicado la vida. Y eso a lo mejor es verdad. Perdón, a lo mejor eso tiene un pedazo de verdad, pero no te sirve. Eso te ancla. No hay nada más. Óyame bien esto que yo sé que no les va a gustar pero que les puede servir. No hay nada más distractor en un proceso de recuperación de vida emocional que buscarle culpables. No hay nada más. Esto te distrae totalmente de lo que tú tienes que trabajar. Eso es como si yo me pusiera a culpar al COVID. Al COVID, pero ¿por qué voy a culpar al COVID? Al COVID lo que hizo fue sacar algo que venía mal y esto tiene que ver con un espacio evolutivo no tiene que ver con otra cosa y no tengo que vivir así con el mayor entusiasmo y con la mayor posibilidad que eso me dé. Punto. Yo me siento bien, yo estoy bien porque de verdad estoy bien. Entonces, hey, amigos, repito, yo no pretendo con este programa que usted deje de ser una persona dramática porque todos los mayores de 13 años para adelante o de 12 años para adelante productos de esta cultura bisagra que es una cultura entre el éxito y el cuidado evidentemente venimos de una raíz totalmente dramática a usted y a mí nos enseñó a amar la señora Adelia Fiallo la señora Inés Rodena el señor Cabrujas el señor Padrón a quienes quise mucho a los tres últimos los quise muchísimo tanto a Adelia Fiallo como a Cabruja como y quiero a Leonardo pero no estoy hablando mal de ellos estoy diciendo que ellos nos enseñaron amar ellos nos enseñaron lo que era una historia de amor pero a eso le puedes agregar los boleros toda la cantidad de boleros y a eso le puedes agregar las películas románticas que has visto en tu vida a eso le puedes agregar toda la literatura romántica que nos ha acompañado en los últimos dos siglos tres siglos casi evidentemente nosotros venimos es natural que surja el drama pero yo una persona consciente lo reconoce esto es dramático esto no tiene nada que ver aquí déjame sacarlo para que salga de mí para verlo y ya y punto no más eso como tú dijeras en un edificio salgan las personas que tienen algo que reclamarle a la junta de condominio bueno es bandada sale todo el mundo en bandada pero si tú haces de eso un análisis realmente responsable la no sé las tres cuartas partes están tratando de que otros resuelvan lo que ellos no han podido resolver con su vida lo que a ellos les tocaba resolver con su vida y eso es el problema del drama el drama está buscando la atención de los otros y no me pone y aquí está aquí está el fundamento no me pone a enfrentar no me pone de frente no me pone a manos a la obra a lo que me toca es decir que en el fondo el drama recubre o esconde un profundo miedo que le tengo a hacerme cargo de lo que me toca hacerme cargo de lo que es mío hacerme cargo de lo que realmente es mi responsabilidad ese es y se lo digo a las señoras que por lo menos en mi edificio encuentro que no son todos por supuesto pero es un grupo que mis hijos se fueron que mis hijos me dejaron me mandan unos dólares como una limosna es muy duro tus hijos se fueron porque la vida es para adelante y tus hijos no te podían llevar porque tú en ningún país tienes nada que hacer salvo que algunas madres que se fueron porque podían cuidar a los muchachos etc pero no te llevaron por eso entonces tranquila ahora que vas a hacer con esto como tú vas a hacer el resto de tu vida que puede ser 10, 15, 20, 5, 3, 18, 25, 30 años como lo vas a hacer porque hacerlo en este estado de drama lo que va a hacer es subrayar que te sientas sola y abandonada porque nadie quiere cargar con un ser dramático mis queridos amigos les debo una anécdota que les iba a contar que me sucedió en el año 1986 quizás 5 muy allá aquí habían dos carros y puedo nombrarlos sin nombrarles su marca porque eran evidentemente los carros más de moda más de top en ese momento había el Sierra el famoso Sierra que por ahí todavía hay alguno viejito que está dándole duro y otro que se llamaba el Fuego el Fuego de una marca francesa yo de repente me iba a comprar un carro iba a cambiar mi carro y por supuesto fui a las tendencias fui primero a la marca del Sierra y luego pasé por la marca del Fuego el Fuego tenía una particularidad que era un carro muy bajito y tenía un largo vidrio atrás un largo vidrio trasero que le daba un estilo muy particular cuando yo llego y me pongo a ver cuando habían concesionarios y uno iba a los concesionarios y podía ver y meterse en los carros era otra época y yo me pongo a ver este fuego que me gustaba gustaba mucho y le digo se acerca el vendedor y yo le digo oye que bello carro lástima chico óyeme bien óyeme bien el drama todo aquí hasta aquí venía perfecto que bello carro es una percepción todo está perfecto lástima ahí arrancó el drama lástima que este vidrio si te lo parten debe costar un dineral y el hombre muy sabio de su parte 1985 me dijo amigo ese vidrio no se hizo para que lo partieran eso vidrio se hizo para disfrutar de él no tuve más palabras eso es cuando alguien te saca inmediatamente del drama fíjense que aquí hay preguntas voy a ver con las preguntas que yo quisiera repreguntarlas pues pero no me la van a poder contestar aquí hay una señora que dice ¿cómo hace para que una madre no sobreproteja tanto a un hijo que lo tiene totalmente ahogado no lo deje en paz primero esa es la historia de la madre y el hijo ¿qué haces tú metiéndote ahí? tú puedes en un momento determinado intervenir y decirle a mí me parece que ta 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 y ya pero esa es la historia de esa madre y de ese hijo que por sobreproteger es puede ser muy lesionante y puede generar sí pero ya esa es la historia de esa madre y de ese hijo que debe tener una historia atrás y que debe tener toda una serie de anécdotas dramatizadas atrás pero ¿qué haces tú metiéndote ahí? aunque tú seas la madre de ella o de él llámese padre que sean los padres a su vez de ese niño ¿qué haces tú metiéndote ahí? acepta esa es la situación que hay si algún día te piden alguna opinión dala y ya no hay más nada que hacer al respecto porque de lo contrario se pone muy dura la situación eso no es tuyo buenos días Carlos te... a ver a ver ibas a contar una anécdota ya la conté Carlos cada vez que voy a sitio las personas se desahogan ¿qué es esto? nada que te ven como un receptáculo que te ven como un receptáculo la gente se desahoga dramáticamente y te deja toda su energía y su toxicidad cuando tú lo permites cuando tú no lo permites la gente se da cuenta inmediatamente y seguramente te van a a a a a tildar de antipático y de antisocial pero así es es guau Carlos me acabo de dar cuenta que en ocasiones fui una persona muy tóxica porque era en drama sí todos lo somos no hay ningún problema Carlos que te mejores gracias como se sale de los dramas cuando me doy cuenta de ellos cuando me doy cuenta de ellos y recuerden un drama sí o sí siempre lo que termina tapando oigan bien lo que termina tapando es mi miedo a hacerme cargo de lo que me toca hacer cargo lo que me toca hacer cargo tengo terror por lo en tanto voy a llenar esto de drama para no ponerme manos a la obra es lo que me toca cuidado con eso a ver ver nuestros dramas ayuda a darle un valor real a las situaciones a veces pero mírenlos mi esposa me dice que yo olvido rápido y yo siento que no siento que no me estanco en una cosa así debería ser ¿qué haces para que tu familiar se dé cuenta de su drama? yo me quedo callada es mi herramienta quédate callada ese drama es de la otra persona la única manera que uno tiene de salir de ese drama es decir mira ya yo no entro en él y punto perfecto veo tu drama te lo respeto me parece perfecto para ti pero para mí no tiene ningún significado amigos y me voy amigos me voy muchísimas gracias 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 por estar conmigo el día de hoy amigos aquí aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa los quiero hasta la próxima será mañana si Dios quiere y nos vemos y nos vemos